En este momento les quiero mostrar la nueva moto Nitro 125 de la marca Auteco Dentro de sus características principales tenemos que tiene una cilindrada de 124.8 centímetros cúbicos Cuenta con una potencia de 10.72 HP a 8.500 revoluciones por minuto Cuenta con un torque de 10 Nm a 7.000 revoluciones por minuto El sistema de alimentación es por carburador Su sistema de refrigeración es por aire Cuenta con arranque eléctrico y a pedal El tipo de combustible que utiliza es gasolina corriente Cuenta con una transmisión mecánica de 5 velocidades La capacidad del tanque es de 13 litros, o sea 3,43 galones Cuenta con un peso de 120 kilogramos Tiene un motor 4 tiempos, monocilíndrico Su tipo de iluminación en la farora principal es halógena Cuenta con un tacómetro digital con colores muy llamativos Cuenta con suspensión delantera telescópica hidráulica El tipo de suspensión trasera es doble amortiguador Los colores en los que viene esta motocicleta son Gris, grafito rojo Negro, nebulosa, gris Verde neón El tipo de freno delantero es lobulado De 240 milímetros El freno trasero es de tambor De 130 milímetros La llanta delantera de las dimensiones son 80, 90, 17 Las medidas de la llanta trasera son 110, 80, 17 Su tipo de rines es aspas de aleación Algo muy importante que a todos nos interesa es el precio Actualmente la Nitro 125 cuenta con un precio de 6 millones 250 mil pesos Sin gastos de matrícula Que representados en dólares es un promedio de 1.562 dólares El sistema encendido es CDI Tiene un largo total de 2.000 milímetros Cuenta con un ancho total de 760 milímetros Tiene una altura al sillín de 780 milímetros Quisiera saber su opinión de cómo les parece esta moto Y si alguno ya la tiene Para que me informe cómo le ha salido Así mismo quiero agradecer a las personas que han suscrito a mi canal Y a los que no los invito para que se suscriban Compartan mis videos y le den me gusta Muchas gracias por su colaboración y apoyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!